De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Seguimos en este avanzar, seguimos en este caminar diario La mañana, piensa, pasó la noche, algo pasó Viene el día, algo futuro Tengo que vivir este día Este día en el amor del Señor Que sea mejor, mejor que ayer Y mañana va a ser mejor que hoy Porque esa es la idea Esa es la idea de ir avanzando Y lo que me ayuda a avanzar maravillosamente bien Es esta palabra Es la palabra del Dios, del amor Es la palabra que me alimenta Que te alimenta hermano querido Para que cuando vengan esas cosas de ahí del mundo Que me van a arrebatar Que me van a hacer cambiar de camino Y que me van a apartar de este camino maravilloso Que la mamita con el amado Señor nos lleva Y veamos, hoy día en Romanos 12 estamos viendo normas concretas de conducta Normas concretas Y veamos hoy día en el 1210 Apreciense unos a otros como hermanos Y sean los primeros en estimarse unos a otros Palabra de Dios Escrito Apreciémonos, amémonos los unos con los otros Como hermanos Somos todos hermanos, hijos de Dios Nos creó únicos y repetibles Para que seamos felices Para que nos complementemos Para que nos ayudemos Y seamos los primeros en estimarnos unos a otros Los primeros hermanos queridos No, si es que los otros no me dicen nada Para que Tú Tú hermano querido A mí me decían Una amiga ahí que era Pero hacía Extremo, extremo Muy Muchos problemas Muy poco amistad Y me decían ¿Cómo puedes ser amiga de ella? Yo decía Yo la quiero como persona ¿Ya? Y esa persona puede tener 100.000 defectos Y yo también los tengo Entonces Pero si a veces Ni siquiera te devuelve salud Y tú la sigues saludando Pues no le saluden más Hasta que ella te salude ¿Para qué le vas a hacer bien a esa otra persona? Que él Primero él Después tú No hermano El Señor hoy día nos pide Que nosotros seamos los primeros Que seas tú el que lleve el amor El perdón El saludo La paz Que si la otra persona Que si la otra persona no te ha dicho Ni te lo devuelve Es problema de ella Pero a ti te nace Porque el Señor te pide Sé misericordioso con todos Que el Señor es el que le va a dar Y no te ha dicho ¡Vamos! El Señor es el que le va a dar El Señor es el que nos ha dicho Cristo, porque no hay sobre la tierra que tenga victoria, sobre la muerte y el pecado. Nadie lo que quiera saltar de los sueños con la corona de la gloria, gloria. Nadie lo que quiera saltar de los sueños con la corona de la gloria, gloria. Nadie lo que quiera saltar de los sueños con la corona de la gloria. Nadie lo que quiera saltar de los sueños con la corona de la gloria, gloria. Nadie lo que quiera saltar de los muertos con la corona de la gloria, gloria. Y es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur, y es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. Y es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur, y es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. Y es que no hay sobre la tierra.